¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 110 ¡Los muchachos! Una que... ¡Chompita Loca! ¡Los muchachos! ...tambi.... 225, 210 ¡Rápido enfuera! ¡Vamos a ver la cartella del Abrado de Inca allá, Randy hace el trazado de punta, y lleva muchos segundos de diferencia, mientras que Carvillo y Eduardo en la punta llevan dos segundos de diferencia, entonces, se pusieron cuatro ahí, cuatro segundos de diferencia, y aquí tenemos en el lado número Ramón Torres, y lo afirmamos bien, no lo vieron, porque de los números, no es Ramón Torres, y en el lado número 3, campeón, Randy en el tercero, y los días de la punta, y en el segundo, ciento y cinco sesenta, conmigiendo, que el cuadro se ha cumplido hasta ahora, Los mecánicos y los jugados se combinaron Y aquí está la tercera posición De la segunda posición de Rájimo Món Atención de 125 Se meto a irse preparando Se meto a la salida de la vida Vamos, vamos, vamos Y una vez Y el tercero Rájimo Y un cuarto bombón Y la familia Tintros Compa Vienen allá Abrir Un segundo Una categoría de un rey Y un tal y design Hay que agilizar de una vez Se meto a la salida de una vez Se meto a la salida de una vez Vamos, a la salida Dineo En otro pillero a la salida Y llamamos muchachos del club A la salida Vamos, vamos, vamos Y vamos Bajo los tiempos Cali Maestro Bajo los tiempos Cali Bajando los tiempos Cali Bajando los tiempos Dice A la salida de una mujer Bajando los tiempos Un segundo Bajando los tiempos Compromponó Un segundo Alcantor Bajando el A la salida de una mujer El morenito que hubo molido De yo Bajando el Es en su cumplencia La gente va a correr, la gente va a correr, la gente va a correr, la gente va a correr. Los reyes. Digo Cholito, llevemos todo el camino hoy. Para la gratera, vamos a correr el camino hoy. Ahí tenemos tu pelo. Aquí la gente va a correr. Aquí la gente va a correr, la gente va a correr. Ya mira, aquí la gente va a correr, la gente va a correr. Y ahí, en el Colombo, vamos a quitarlo en la G. En el Sol. En el Asusuki Racing. Es una Suzuki Racing, aquí. Aquí hay que convirtiéndonos 125, 125, 60. Digo Cholito, Getting Colombo, Randy todavía en tercero, joven cuarto. ¡No! ¡Fracasó el rango joven! ¡Vamos allá a hacer racing! ¡Con todo! ¡De una vez! ¡Viene el puntero de la competencia! ¡Vamos a hacerle el ensalmo al agua! ¡Vamos a hacerle el ensalmo! ¡Cerré los ojos! ¡Ensalmando el agua! ¡Para continuar! ¡Llego Calvín! ¡Bandera blanca! ¡Bandera blanca! ¡Ay! ¡Se pegaron los muchachos! ¡Se pegaron los muchachos! ¡Se pegaron los muchachos! ¡El cuadro que es un veterano! ¡Calvín también! ¡Ojo y el tercero! ¡Vamos allá! ¡Un momento de competencia! ¡El cuadro! ¡Un grave encargado en el segundo! ¡Con Calvín! ¡Se han levantado! ¡Todos nos frenan! ¡Señores! ¡Último metro de competencia! ¡Bandera blanca! ¡Bandera blanca! ¡Bravo en el tono y el cuarto! ¡Niñor! ¡Bandera blanca! ¡Bandera blanca! ¡Bandera blanca! ¡Bandera blanca! ¡Y el tercero treling Martínez! ¡Maldito!